Por favor, no, yo no sé cómo ustedes van a terminar este año, compañeros, pero les voy a presentar a una persona que termina el año y arranca el próximo con 300 millones de guaraníes. ¡Ay, bueno! ¡Hasta! ¡Eso es lo que necesito! Una casa a estrenar, él es Santiago Ramón Vargas. ¡Y está soltero! ¡No, no! ¡No, pará! ¡Aplausos, por favor! Todo esto posible de la mano de Telebingo Triple, mi querido Armando, bienvenido. ¡Está algo bastante! ¡Apacho! ¡Maldito! ¡Ya qué infidia te tengo, Santi! ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades, Santi! ¡Micrófono ahí viene! ¡Gracias, gracias! Bueno, Armando, por favor. Bueno, estaba contando hace rato a él que compró Camino Luque Aregua, compró dos cartones de Telebingo. Cuando venía a su casa, sábado a la tarde, mediodía, un GST-Terebima al arriero. Quería llegar a Azucaycanes. ¡Hola, tipo! ¡Mafo, mafo! Y en el semáforo, el semáforo le da amarillo, rojo. Y quedó ahí colgado titilando. Era amarillo, rojo. Amarillo, rojo y no le daba nunca verde. Se acerca a una señora y le vuelve y le dice, no, Yayo Guama, le dice. Y de tanto que le insistía, compró. Y con el tercer cartón que compró, sí, hace dos meses consecutivos está comprando. Pero felicitaciones, Santi. Gracias, gracias. ¿De dónde sos? De Villa Elisa. Villa Elisa. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu rubro? Yo estoy en una empresa, o sea, en una empresa constructora hace siete años. Ajá. Y fantástico, o sea, ¿compras siempre Telebingo? Como dice, era hace dos meses que le vengo dando duro, ¿verdad? Y dije. Pero dos meses nomás. En dos meses. No, anteriormente sí compraba, pero a veces sí, a veces no, pero en estos dos meses sí o sí compra casa. Por favor, decime que te fuiste al mismo semáforo, le agarraste a la señora que te insistió. Le busqué, pero ya no encontraste. Ya no la encontraste. Igual o ya se busca. Bueno, 300 millones, Santi, querido. Y la casa, Armando, es... Va a hay que construir. Él elige dónde va a construir. Dentro del territorio nacional, ni a Osetia Argentina. No, por favor, ¿verdad? Dentro del territorio nacional le construimos la casa. Él elige dónde y nosotros construimos. Una super casa. ¿Ya tenías casa propia, Santi? Y hasta ahora estoy viviendo con mis padres. Ay, pero... Fantástico. Anillo al dedo. Bueno... Fue tu padre, Anillo al dedo. Esa onda, ¿verdad? Esa onda, ¿verdad? ¿Qué habitaciones? ¿Cierto que está tu novia presente? ¿Qué le da de la mano? Su exnovia. En el fondo está en el fondo. Así como dice, sí, como dijo Natu, anillo al dedo. Anillo al dedo ya ahora. ¿Hace cuánto que están en pareja? Señora. A dos añitos. Yo no quiero meter presión ahora. Siento decirte que es su exnovia. No, mentira. O sea, a partir de ahora, con ese cheque, hermano. Ahora. Aquí, ahora, en ese momento. ¿Ven? ¿Eh? 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 Bueno, Santi, yo te voy a hacer zafar de esta. Felicitarte. Y me imagino que también recomendás a toda la gente que crea, que juegue, que confíe en ese pálpito, ¿verdad? Eso. Claro que sí. Así como te digo, ahora, yo vine jugando estos dos meses seguidos. Y por eso, le digo que la gente que siga creyendo, que siga confiando y que te le vengo junto. Bueno, ¿qué vamos a ganar? Mira lo que se viene para este domingo. Este cartón se va a quedar en cero. Se queda en cero porque 1.800 millones en pozo y premio. Se va sí o sí. No, no. Sí, todo se va. Sale o sale. La primera cantada, 100 millones. Se va. La segunda cantada, 200 millones. Se va. Ay, sí. La tercera cantada, 300 millones. Se va. Ahí fue. Sí. ¿Cómo dijo? Además de eso. Sí, se va, se va, se va. Ahí fue. Una super casa. Se va. Se va. Se va. 10.000 guaraníes. ¿Todo qué? 10.000 guaraníes. Voy a comprar salida. 10.000 guaraníes. 10.000 guaraníes. 10.000 guaraníes. ¡Apacho! ¡Apacho! Voy a tocar por lo menos acá para que me pase su suerte, por favor. ¿Qué te va, ven? Felicitaciones, Santi. A disfrutar. ¿Qué decirte? Feliz Navidad. Vaya que nada. Ay cerca. Y bueno, a ver si se viene la sopa, llevo la sopa, ¿verdad? Gracias. Causa. Gracias, Armando. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa en esa...